Lleva a tu empresa a otro nivel, haciendo parte de Santander Compra Santander 2022, el encuentro de relacionamiento comercial más grande de la región, que llega este 1 de septiembre a Sanfer gracias a la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Fenalco Santander. Tener la oportunidad de sentarse frente a tomadores de decisiones de otras empresas para poder presentar nuestra oferta comercial y poder conseguir nuevos aliados estratégicos le ha dado mucho dinamismo a nuestra propia estrategia comercial en la empresa. Participa en la octava versión de Santander Compra Santander, evento que en sus ediciones anteriores ha reunido cerca de 2.100 empresarios, logrando alrededor de 12.000 citas de negocio y más de 2.000 millones de pesos en ventas.